Vamos a pasar en todo este mundo ¡Vamos a pasar en todo este mundo! ¡Vamos a pasar en todo este mundo! ¡Eche, eche, eche! Un joven muy bien vestido de baquillero y con texana con varios salios de oro y en su muñeca una esclava y una imagen de Valverde en el cuello está incolgada una troca color verde con clavo bien protegido de cristal y cocaína le caben treinta y seis kilos por cuales viene a cruzar un seguro de sí mismo ¡Gachos! 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 ¡Suscríbete al canal!